En este vídeo vamos a estar viendo cómo hacer el primer trasplante de todos los arándanos que crecieron de semilla para que se vayan adaptando a estar en un ambiente sin que estén todos encerrados. Porque vas a ver que hay mucha humedad por acá arriba, entonces las plantas van a estar acostumbradas a un ambiente con exceso de humedad. Ahora nos toca estar adaptándolas para que dentro de un tiempo tus plantas de arándano ya puedan empezar a crecer, se empiecen a desarrollar, esta ya no tiene más hojas porque ahora en invierno se le caen. Fijate cómo se ramificó y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando arrancamos de semillas podemos usar un método súper eficiente para que nuestras plantas de arándano empiecen a ramificarse desde el principio. De esta forma y en esta planta ya tenemos una, dos, tres y cuatro ramas que el día de mañana se van a empezar a cargar de flores. Entonces ahora vamos a ver cómo adaptar estas plantas para ya empezar a hacer que crezcan mucho más rápido porque hasta se le ven también ahí algunas gotitas sobre la planta y es hora que se empiecen a rusticar. Estuvieron en una atmósfera casi de un 99% de humedad en la cual todas las hojas de estas plantas y también incluyendo los tallos que están fotosintetizando están adaptadas a estar con mucha humedad. ¿Y esto qué significa? Que toda la cutícula, o sea la capa que rodea por la superficie a todas las hojas va a ser casi que ni va a estar existiendo con lo cual si yo estoy sacando estas plantitas y las pongo directamente a un ambiente sin estar protegidas por esta humedad se nos pueden secar muy rápido. Y a su vez también los estomas están acostumbrados a abrirse más tiempo de lo normal porque no van a estar detectando esa falta de humedad que puede haber en el ambiente y las plantas van a seguir creciendo bien pero siempre y cuando las tengamos en un ambiente cerrado. Y en este caso por ejemplo que acá tengo el casis este que hice que todavía lo estoy adaptando porque acordate que también ésta salió de un ambiente totalmente cerrado, ya la planta está prácticamente adaptada, las hojas se rusticaron, entonces este es el método que vamos a ver que si bien este es un casis lo vamos a ver con todos los arándanos. Todavía sigue el proceso este de adaptación porque una vez que lo logramos ya la planta la podemos cultivar directamente sin ningún efecto invernadero que le podamos hacer arriba para que esté reteniendo humedad. Vamos a ver cómo preparar el sustrato, cómo hacer un mini invernáculo y hacer el trasplante de todos estos arándanos. ¿Te acordás en el vídeo anterior que hice sobre los errores durante la siembra de los arándanos? Que hay dos formas de estar sembrándolos, una es por medio de las semillas como hago acá siempre en Miradas Biológicas y este es el resultado en donde están germinando casi todas las semillas. El mismo día que hice esta siembra y lo podés ver en el vídeo de siembra de arándanos, también puse las rodajas de arándano a germinar con toda la pulpa y en este caso no germinó absolutamente ninguna semilla. Acá queda la pulpa y todo está muerto prácticamente. Entonces te voy a estar recomendando que sigas este método que hicimos acá en Miradas Biológicas. Lo recomendable es estar sembrando la semilla directamente para que te germine la mayor cantidad posible y bueno si por ahí después tal vez tenés suerte. Acá estoy viendo por este lado están creciendo, ahí hay helechos creciendo. Como son envases que están siempre tapados vamos a tener una humedad de aproximadamente casi un 99% con lo cual va a mantener toda una atmósfera con mucha humedad. Las plantas van a poder crecer sin ningún problema y no te preocupes por la falta de oxígeno que puedan llegar a tener las plantas porque una de las características que tienen es que la planta te produce los dos tipos de gases oxígeno y dióxido de carbono. Uno por la respiración y otro producto de la fotosíntesis. Entonces pueden estar totalmente cerradas y no haber ningún problema. Y este proceso de mantener a las plantas totalmente encerradas durante la primera etapa de germinación o en el caso por ejemplo cuando hice este trébola a partir de hoja que también uso el mismo método de tenerlos encerrados. Y esto se hace principalmente porque queremos que la planta no pierda humedad por todas las hojas. Va a haber dos problemas que tenemos que solucionar. Por un lado es el tamaño de la cutícula de las hojas que es todo una capa que va a estar rodeando la hoja por todos lados que cuando tiene mucha humedad esa capa va a ser mucho más finita. Con este proceso de ir destapando cada tanto durante toda esta etapa de rusticado vamos a estar haciendo que esa cutícula que va a estar rodeando las hojas sea cada vez más gruesa y ayude a que la planta no pierda humedad. Por otro lado cuando están encerradas de esta forma los estomas también están acostumbrados a estar más tiempo abiertos porque no van a tener el problema de deshidratación de las células de la planta. Y lo mismo como pasa con la cutícula a medida que vayamos destapando las plantas el estoma que tengamos en la hoja se va a empezar a adaptar a un ambiente en donde en el momento que esté detectando que hay poca humedad de ambiente se van a cerrar para estar regulando toda la humedad interna de la planta. Estos dos son los puntos en los cuales nos vamos a centrar para hacer cualquier rusticado de plantas que la tengamos desde un ambiente muy húmedo a un ambiente totalmente seco. Y va a ser engrosar la cutícula de las hojas y a su vez educar a estos estomas para que se adapten a un ambiente con menos humedad. Y también pasa por ejemplo en este otro caso que tengo Dionaeas, la Venus, la planta carnívora que están todas ahí súper chiquititas. Estas que están acá tienen las trampitas chiquititas ahí abajo. El mismo proceso. Son todas de semillas. Esto ya lo vamos a ver en otro vídeo. Estas hay que estar adaptándolas porque después hay que cultivarlas en ambientes sin estar todo encerrado. Como estamos hablando acá de arándanos vamos a empezar primero a preparar el sustrato que nos va a servir de base para hacer este trasplante. Uno de los más usados es la fibra de coco. Vas a ver que está muy húmeda porque la estuve lavando y es la recomendación que siempre digo que hagan con la fibra de coco para estar eliminando cualquier exceso de sal que puedas llegar a tener. Me pasó que cuando nivel la compré hice el trasplante de arándanos directamente sobre la fibra de coco sin haberla lavado y se me murieron todas las plantas. Entonces dije bueno acá es un problema del sustrato. Cuando voy a medir la cantidad de sales que tenía el sustrato era algo impresionantemente elevado. Entonces lavándola con agua o agua de lluvia, agua destilada, hacemos que esas sales bajen y ya tenemos totalmente adaptada la fibra de coco. Por otro lado también se usa la turba pero últimamente la turba se está dejando de usar bastante y es recomendable estar reemplazándola por la fibra de coco. En estos dos casos estos dos sustratos estarían aportando retención de humedad y a su vez bajar el ph del sustrato. También se puede estar poniendo pinocha que esté bien picada para ayudar también a bajar el ph del suelo. Y después vamos a necesitar el componente del sustrato que nos esté alimentando a todas estas plantas. Y en este caso acá traje un compost que está bastante maduro en donde ya casi no tenemos diferencia de materia orgánica del compost que ya está listo. Y en este otro caso traje un compost que está un poquito más inmaduro. Ya tiene bastante materia orgánica, resto de hojas que se puede usar tranquilamente sin ningún problema. Voy a estar usando una parte de fibra de coco. Tanto la fibra de coco como la turba nos van a estar reteniendo humedad y es importante porque los arándanos tienen muchas raíces superficiales, raíces adventicias, esas que crecen en forma de cabelleras. Y nosotros vamos a querer que en toda la primera capa tenga humedad porque esas raíces si no se nos van a estar secando muy rápido. Más que nada es importante en la época de verano cuando hace mucho calor que tengamos humedad retenida en la primera parte del sustrato. Y con humedad retenida me refiero a que sea una humedad que esté en el sustrato pero que no esté encharcado. Porque como así también es perjudicial que se nos seque el sustrato, si esto está reteniendo agua, y me refiero a que si vos estás regándolo y ves que queda el agua arriba, eso no va a estar sirviendo porque nos va a estar ahogando las raíces. Una vez que tenemos esta fibra de coco y media parte del compost maduro. Lo mezclo bien. Acá te recomiendo que durante todo este proceso, cuando vos estés preparando el sustrato, que ya lo vayas rociando para mantener una humedad en donde vos lo estés agarrando, apretás y que te quede de esta forma. Que se puedan formar estas pelotas porque ahí te va a estar dando una idea de la humedad justa que vamos a estar necesitando. Y como las plantas estas tienen raíces muy chiquititas, está bueno que ya al momento de hacer el trasplante el sustrato esté húmedo porque cualquier corriente de aire seco o el sustrato seco puede hacer que todas esas mini raíces que tengan se nos estén muriendo. Para estar trasplantándolas voy a usar estas bandejas en donde las perforé todas acá abajo. Están todas perforadas. Después vamos a ver cómo hacer mini invernáculos con todas las características que tiene que tener un invernáculo como si fueran los profesionales, pero te los voy a enseñar a hacer con cajas. Abrimos y voy a estar poniendo el sustrato acá antes de empezar a hacer el trasplante. Aproximadamente unos 3-4 centímetros voy a hacer. Y es importante que el sustrato quede bien uniforme para que todas las plantas queden más o menos a la misma altura. Ahí está listo. Y me fui a buscar un plato y ahora vas a ver por qué un par de servilletas de papel. Las pongo acá y las vamos a mojar. Ahí. Que estén bien húmedas. Y esto es porque cuando empecemos a sacar las plantitas de arándanos que están súper chiquititas, no vamos a querer que estas raíces pasen por ningún proceso de deshidratación. Bien. Voy a agarrar las más grandes. Mirá las raíces. Súper finitas. Y si yo estas raíces las estoy dejando que queden al aire, se nos van a terminar deshidratando. Las pones ahí arriba del papel y que las raíces entren en contacto con esta agua. Vas a ver que hay plantas que quedan así, ¿ves? Con las raíces que quedan totalmente superficiales y no importa. Las sacás y las dejas ahí. Ahora las vamos a reubicar. Vamos a ir con el trasplante de estas. Así te muestro cómo vamos a hacerlo. Voy a emparejar un poquito más por acá. Y voy a usar un pincel en este caso, pero esto es para mostrarte qué voy a estar haciéndole acá. Y es directamente un agujerito. Y el trasplante... Va a ir directamente ahí, con mucho cuidado con las raíces. Ahí ya está puesta una planta. Otra vamos a ponerla acá al lado. Fíjate que no estoy apretándolas porque esa última parte las va a estar haciendo el agua. Y vas a ver que tenés plantas que son mucho más altas, más chiquititas. Y esto tiene que ver todo por la genética de estas plantas porque salieron de semillas. No fue una clonación a partir de gajos en donde todas nos van a salir iguales. Ahí ya quedaron todas puestas. Y como no las apreté, la mejor forma de reubicar todas estas raíces que tenemos acá adentro es apenas con un chorrito de agua. De esta forma nos estamos asegurando que el agua acomodó todas estas raíces y ya tenés todas las plantas listas para que empiecen a desarrollarse. Acá aproximadamente están llegando hasta la altura de la bandeja. Por eso le elegí otra bandeja que vaya por arriba para que le dé todo este espacio extra para que puedan germinar. Y una vez que las tengamos hasta acá arriba, que lleguen a tocar la parte de arriba, el techito, ya las vamos a poder trasplantar. Y ahora viene la etapa del rusticado. Hacer que las cutículas se hagan más gruesas, que los estomas se estén regularizando, se estén adaptando al nuevo ambiente. Y al principio te voy a estar recomendando que el primer día, después de haber hecho el trasplante, lo dejes todo el día cerrado, para que la planta no sufra un shock durante este primer trasplante. Después, al segundo o tercer día, lo abrís aproximadamente por unos 5 minutos. Y de esta forma ya vamos a bajar la humedad que tiene toda esta caja para que empiece toda esta adaptación. Volvés a cerrarlo, esperás dos o tres días, volvés a repetir el mismo proceso de dejarlo abierto unos 5 minutos, hasta que las plantas empiezan a rusticar. Y tené en cuenta que durante todo este periodo, tenés que ir tocando el sustrato, porque al empezar a abrir la caja, vamos a hacer que se evapore más humedad. Esto, como te decía, tiene este proceso de adaptación para que la planta se vaya rusticando, pero a su vez, como vamos a estar haciendo que se evapore toda la humedad que tenemos acá adentro, la planta va a empezar a crecer más rápido. Esto es todo un proceso biológico, en donde la planta, al estar en ambientes donde no tengas humedad completa, va a estar succionando agua por las raíces para evaporarla por las hojas, y con esa agua se lleva a los nutrientes. Por eso vas a ver que a partir de ahora, el crecimiento es mucho más rápido. La caja, que quede en un lugar en donde tenga mucha luz. Nunca al sol directo, porque el sol puede estar quemando las plantas. Y de esta forma, vas a empezar a ver que cada vez que las plantas tengan hojitas más grandes, podés empezar a dejarlo más tiempo abierto, hasta que al cabo de un mes aproximadamente, ya pueden quedar sin la tapa, y ahí vas a tener que estar regulando la humedad en el sustrato, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Empezá todo este proceso cuando tengas tiempo y puedas estar en casa, para estar controlándolas, porque una vez que la planta se adaptó, ya no vas a tener ningún problema. Después de este trasplante, va a ir a un trasplante definitivo, que lo vamos a ver más adelante, hasta que las plantas empiezan a desarrollarse. Como te decía, este es un casis, no es un arándano, pero esta planta ya la podría dejar sin el envase este que la cubre, y andaría perfecto y se adaptaría. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigas, a tus amigos, y para todos aquellos que hayan empezado con la siembra del arándano, espero que los puedas trasplantar, que crezcan súper rápido, y dentro de muy poquito, nos estamos viendo con mucha más biología botánica, y hoy aplicá en los arándanos el primer trasplante desde Semilla. ¡Chau!